Bueno, estamos en el parador de Santo Esteban, en el monasterio, un lugar en sueño. Este es el patio en el claustro, hotel 5 estrellas, la recepción, este es el famoso arbolito. Esta es la puerta de entrada, estamos saliendo en este momento, pero es la puerta de entrada. ¿Qué está ahí haciendo? Fijémonos si está abierta ahora, porque después tal vez este está... Está el cementerio acá. La capilla del convento. Gracias. 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 Retablo de madera. Gracias. 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 Bueno, estamos en el claustro. Bueno, ahí dice Moni, en el 5, a ver qué dice. El claustro de los obispos. El claustro de los obispos. Es como estar en El Señor de los Anillos, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Mirá? Hola, Claudia. Bueno, mamá, que nos quedamos. Vení. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, ¿no? Claro. La que estuvimos hoy. Mira acá. Ponete allí, así te saco con eso. Gracias. Mirá, tenemos dos salidas. Claro. Ahora te golpeo, a ver si me abrís si tiene puerta ahí. Bueno, tenemos una suite que da a la iglesia, a la entrada principal, tenemos el parking abajo y tenemos un balcón todo para nosotros. Mirá, increíble. Con una vista espectacular, mañana mañana va a ser increíble. ¿Se abre? Sí, sí se abre. Entra por otro lado. Me arruinaste la película. ¿Tienes que orientar por acá? Deja de llorar. A ver, corré la partinita de ahí, toda. Me da como miedo. Ah, mirá, con qué vista, che. Es para quedarse. ¿Viste esas veces que dicen, no hay lugar, lo tengo que poner en primera? Sí. Uy, qué bacana, bueno. Bueno, esto mismo, nos dieron una suite con balcón, con vista. Al cañón de Sil. Al cañón de Sil. No teníamos nada que hacer y no sé. Ah, tenés que preguntar si es du o do. Sí. Muy guay. Muy guay. Qué suave.